Hola, Home Onza es una historia inspirada en los relatos de mi padre, que trabajaba en una gran empresa nacional que fue privatizada durante la década de 90. Hace cinco años que mi padre se convirtió en un jaguar, que vive escondido y asustado en el corazón de una selva brasileña. Esta fábula, Home Onza, es sobre la década de 90, pero también sobre Brasil ahora, cuando se queman las selvas, se matan jaguares y se vende la riqueza del pueblo brasileño. Pasado y presente siguen mezclados en la historia del jaguar. Gracias. Una buena sesión para vos. Gracias. 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 Gracias.